Es una casa muy sencilla, muy cómoda para vivir. Muy bonito, pero tanta calma y perfección. Me resulta agobiante. Pues a mí me relaja. Ya sabes lo que me cuesta escribir, es una tortura, es una agonía interminable. Haz otra cosa. Ya, ¿cómo qué? ¿Me hago ama de casa? Es una profesión honrada. Oye, ¿tú ves compatible ser productiva en el trabajo y criar bien a una familia al mismo tiempo? A los 42 años Bergman había dirigido 25 películas. ¿Tú crees que lo habría logrado si hubiera tenido que cambiar pañales? ¿Qué te parece eso? Debe parecerme mal. No te pregunto, porque sé que la idea te gusta. Y a ti también. Bergman era tan cruel en su creación artística como en su vida. ¿Cómo va lo tuyo? Muy bien. ¿De qué va? Sobre el halo misterioso e invisible que circula entre una pareja. ¿Y la trama? ¿Por qué nunca me cuentas nada? Yo te lo digo todo. Y si lo gafo. ¿Puedo contarte lo que estoy escribiendo? Claro. Una joven mira al horizonte. Bergman ocupa un lugar muy importante en su imaginación. Se amaban apasionada y torpemente, como lo hacen los adolescentes. Quiero estar contigo. Ya no había sitio en su vida para esa historia de amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!